Los veraneantes de la playa de Kingado, en China, se toman la protección solar muy en serio y los face skinnies son, para ellos, el último grito de la moda. Es bien sabido que para los chinos la piel blanca es sinónimo de belleza. Este verano, la última novedad son unas máscaras coloridas fabricadas de nylon que tienen agujeros para los ojos, la nariz y la boca. Los face skinnies no solo sirven para proteger del sol, también son útiles para repelar mosquitos, medusas, y los vendedores afirman que, si se usan de color anaranjado, incluso asustan a los tiburones. Un reportaje para hoy mismo.